Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpados más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. La comunidad rumana asentada en el territorio bajo aragonés celebra a partir de este lunes su Semana Santa Ortodoxa. Este año la celebración de la Pascua tiene lugar en condiciones especiales impuestas por las restricciones sanitarias, al igual que ha pasado también con la celebración de la Semana Santa Católica, pero no por ello los residentes rumanos y también de otras nacionalidades del Bajo Aragón dejarán de vivir una de las celebraciones más especiales del año. En nuestro espacio de hoy queremos hablar de algunas de las costumbres y de las tradiciones más bonitas de esta fiesta muy especial y para ello contamos con el representante de la Iglesia Ortodoxa del Bajo Aragón, el párroco Mario Spurbulescu. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quería que nos comentara qué simboliza la fiesta de la Pascua Ortodoxa para el pueblo rumano en la gran mayoría, pero también para algunos residentes de otras nacionalidades que tienen la religión ortodoxa. Pues la fiesta de Pascua es un momento especial de alegría, de iluminación para todos los cristianos en general. Es la fiesta más importante, así como decía, por eso en la concepción cristiana ortodoxa la llamamos la fiesta de las fiestas, por su importancia. ¿Y cuáles serían los principales rituales, en este caso religiosos, que se realizan, que realizan las familias en esta Semana Santa? La Semana Santa son unos días de preparación para recibir al Señor Resucitado para el día de la Pascua que se celebra el domingo, que tiene la mayor importancia, entonces estos días la gente intenta de prepararse, se limpia las casas, se prepara la comida y lo más importante, los que pueden respetar los días de cuaresma, confesan, comulgan y acuden a los actos religiosos. En especial en los pueblos se respetan más las tradiciones que en las ciudades. Me acuerdo desde cuando era niño, mis abuelos se encargaban de que no falte nada. Le puedo dar un ejemplo, aunque nunca he hecho pan en el horno de leña, me acuerdo cómo nos explicaba todo lo que hacía. Porque tenía que poner la masa en el horno y tenía que estar un par de horas para cocer y el bizcocho solo una hora. Participaba como se puede, aprendía, ayudaba. Sobre los actos religiosos en la Semana Santa, en especial se hacen por las tardes. Los más importantes será el de Jueves Santo, cuando se leen todos los evangelios para recordar lo que pasó con el Señor hace dos mil años. El Viernes Santo, por la tarde, hay algunos cantos en la procesión. Al principio los cantos son tristes, pero poco a poco, adelantando en la oración, los cantos se transforman en alegría, mirando a los días que llegarán, en especial el día de domingo. También en el mismo día, los fieligreses, con velas encendidas, dan tres vueltas a la iglesia y después pasan por debajo de una tela en la que está dibujada la imagen de Jesús Cristo puesto en la tumba, lo que representa que participamos al sufrimiento, a la muerte, para participar también a la resurrección junto con él. En algunos sitios, en algunos pueblos, un representante de cada familia va con la vela encendida hasta el cementerio del pueblo, donde se enciende otra vela cerca de las tumbas, donde descansan los que ya no están con nosotros, lo que representa que no nos hemos olvidado de los difuntos y rezamos por ellos. El sábado santo es más un día de espera a la misa de resurrección. Entiendo, todos estos actos programados para esta semana, de cara a esta semana, se van a llevar a cabo un poco adaptados a las circunstancias sanitarias, aunque sí que están abiertas al público, a un público limitado. Sí, sí, hay un aforo permitido, tenemos que respetar la distancia, y también tener mascarilla. Bueno, tenemos que respetar las normas en vigor. Comentaba las tradiciones que la comunidad ortodoxa está realizando durante estos días solemnes de Pascua, de Semana Santa. Una de las más destacadas, mencionaba también en los pueblos sobre todo, pero también mucha gente de la ciudad, es la pintura de los huevos, principalmente en color rojo, pero también han aparecido más colores. ¿Qué simboliza esta tradición? Así es. Hay costumbre que el día de Jueves Santo se pintan los huevos, en general, como decías, en color rojo, pero también en otros colores. Hay que decir que los huevos están hervidos y no se puede probar hasta el día del domingo, por la mañana, después de participar en la liturgia de la resurrección. Bueno, antes de romper la cáscara del huevo, tienes que hacerlo de una forma, pues chocando con otro huevo de otra persona y diciendo una fórmula, Cristo ha resucitado y el otro, que hay que contestar, verdadero, ha resucitado. Eso será el saludo de los cristianos ortodoxos todos los días hasta la fiesta de la ascensión del Señor. Son 40 días. Hay distintas leyendas relacionadas a la pintura de los huevos en la Semana Santa. Voy a mencionar solo una de ellas, la que más me gusta. Se dice que la Virgen colocó una cesta con huevos al pie de la cruz, en la que crucificaron al Señor. Y su sangre cayó sobre los huevos y poco a poco poniéndose en color rojo. Hay que especificar que la Rumania es uno de los pocos países que esta tradición de pintar los huevos en el día del Jueves Santo, como dije antes, se mantiene en casi todos los hogares. Sin duda, una tradición muy, muy destacada para la comunidad ortodoxa. Hablamos también del denominado post, lo que significaría la cuaresma. ¿En qué consistiría este proceso y cuánto tiempo dura de cara a esta importante celebración? La cuaresma la tenemos nosotros, los cristianos ortodoxos, pero también la tienen los cristianos católicos. La cuaresma que procede a la fiesta de Pascua es la mayor de las cuatro cuaresmas como periodo de tiempo de que tenga más de un día por la longitud. Son 40 días los que se van añadiendo los días de la Semana Santa. En este periodo nos tenemos que cuidar más, tanto para el alma como para el cuerpo, comer algo menos y solo algunos alimentos, dependiendo de cada persona, claro. La cuaresma es, como llamamos nosotros, espiritual. Quiero decir, de llevarte bien con todo el mundo, de perdonar, de pedir el perdón, etc. De cara al próximo sábado 1 de mayo, por la noche se celebra la tradicional Misa de Resurrección. ¿Cómo se va a organizar aquí en Alcañiz y también adaptada a las circunstancias sanitarias? Así es. Como norma general, la Divina Liturgia se hace el sábado hacia el domingo a las 12 de la noche, pero teniendo en cuenta la situación actual lo vamos a organizar en dos partes. Una día, el sábado por la tarde, y otra, el domingo por la mañana, respetando las normas en vigor. Así la gente puede acudir cuando quiere, por el sábado o el domingo, para besar un rato y pasarlo, digo yo bien. ¿En cuanto a los horarios? Los horarios, pues el sábado por la tarde a las 5 empezamos y acabaremos sobre las 6 y algo, 6 y media, y después dejamos un rato más las puertas de la iglesia abiertas, la puerta de la iglesia abierta, y el domingo será a las 8 de la mañana, hasta las 10 por ahí. Pero, voy a repetir, dejamos las puertas de la iglesia abiertas, hasta las 1, hasta las 2 de la tarde. Y finalmente llegamos al domingo de resurrección, sin duda el día más importante. Este día se suele vivir habitualmente en familia, también con una comida especial. ¿Cómo definiría este día para la comunidad cristiana ortodoxa? Son días especiales. Algunas personas que ya viven aquí con toda la familia, pues respetan, se preparan para estos días muy bien. Y también tenemos que decir que hay otra categoría que no tiene toda la familia, casi toda la familia junto con ellos, o con ellos, y ahora ya, y entonces, bueno, le pasará un poquitín más difícil, piensa más a los familiares que están lejos, y, bueno, pero, bueno, son días bonitos, son días de esperanza, de alegría para cada persona, para cada familia, e intenta de organizarle de mejor forma para vivir. En la Divina Liturgia, de la Resurrección, se ofrece una lucecita encendida. Todas las luces de la iglesia están apagadas y se ofrece una pequeña luz de una vela que está normalmente encima de la mesa del altar de la iglesia. Y esta luz se ofrece a todos los cristianos presentes. Es el día cuando, de mi punto de vista, la iglesia es cuando más ofrece. Y también pan bendecido. Y con esa idea tiene que ir a todos los cristianos que acuden a la oración que el Señor se ofrece a todos. Hay un sitio donde pone, mira, que estoy en la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él. Y él conmigo. ¿A qué se refiere? ¿A qué puerta se refiere? Pues a la puerta del corazón de todos los cristianos. Aunque algunos viven juntos y están juntos con los familiares, con los seres queridos, aunque hay algunos que son un poquitín solos. Bueno, pues días de solemnidad. Gracias a usted. Hemos podido conocer un poco más sobre la Semana Santa Ortodoxa. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias. Y también deseo a todo el mundo, a todos los oyentes, que pasen buenos días, que tenga paz, que tenga salud y todo lo que quieren. Hasta luego. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!